Hola buenas, soy Colchuromix y en este vídeo os voy a enseñar cómo completar la misión de Damaross. Estoy aquí en el vestigio de Shabui y este personaje, como todos los que nos encontramos, aparecerá en distintos puntos del mapa. Aquí es la primera vez que lo encontramos. Tenéis que tener mucho cuidado porque este personaje va a desaparecer. Como saltéis un paso, este personaje ya es juego de la misión. Bueno, este y casi todos los del juego. Por lo que estáis muy atentos si queréis hacer lo que es una nueva partida plus, que aquí será la primera vez que encontraréis al personaje. ¿Está exactamente aquí? Agotar todos los diálogos. Vale, os enseño el siguiente paso ahora. La segunda vez la encontraremos en el vestigio de Gata a la Ciega. Tenéis que tener el ascensor activado. Vamos para abajo. ¡Gracias! ¡Ciogra! ¡Gracias! Vale, aquí abajo lo encontraremos, es justo antes de el jefe Gentil Gaberos, lo mismo agotar todos los diálogos. De paso comprad también lo que es el hechizo infernal porque después la vais a perder, así que recomendable que le compréis el hechizo en ese momento. Comprad todo ya de paso y os enseño el siguiente paso. Nos venimos al vestigio del carnicero blanquecino y aquí la vamos a encontrar por tercera vez. Fijaros en mi camino. Y aquí en el desfiladero de Fitzroy la encontraremos. Quiero comentaros que si queréis un gesto que os da ella, no matéis al Percival antes de hablar con ella porque perderéis ese gesto. Así de cruel en el juego. Nos venimos al vestigio de Eliar el traicionado y aquí hablaremos con ella por cuarta vez. Si no sabéis cómo llegar a este sitio, en el canal tendréis un vídeo de cómo os accede en la descripción si puedo os lo pongo. Hablamos con ella. Vale, no ha habido una herramienta. Nos venimos al vestigio de Katrin. Os voy a enseñar dónde se consigue la Sierra de Adorador de Adir. Que es el objeto que nos hace falta. Quiero comentaros también que si queréis hacer el final de Umbral, yo haría un backup de esos de partida y guardaría en esa misión y avanzaría con la del errante y con esta. Lo digo más que nada porque para que no tengáis que empezar el juego de nuevo y todas esas cosas, yo lo veo bien así. Pero bueno, ya haré un vídeo explicando eso ya que es bastante lioso y en un vídeo lo aclararé mejor. Cambia dimensión aquí. Y vámonos por aquí. Vamos a ir donde estaba la palanca para llegar al abismo. Subimos por aquí. Y aquí tendremos dos muros. Esa pared de piedra o de madera. Pues exactamente la sierra estará aquí. Vamos a entregársela. Volvemos de nuevo al vestigio de Eliar. Y le vamos a entregar lo que es la sierra. Como estaba diciendo, que si queréis hacer lo que es el final de Umbral, no avancéis mucho en su misión. Yo creo que ese es un buen punto. Aprovecharle y compréis también lo que es el hechizo. También puedes comprarle las armas. Vale, más avanzado de la historia, volvemos otra vez al vestigio de Eliar. Tenemos que haber matado a la estirpe, a la hechicera infernal y al segador de luz. Y nos dará unas vísceras. Os voy a enseñar cuáles son. Tenemos aquí las vísceras de la hechicera. De la estirpe. Y del segador de luz, que este es el más tarde de conseguir. Pues tenéis que entregársela. Como digo, repito otra vez. Si queréis hacer el final de Umbral, haced una partida guardada justo antes de esta misión. O de entregarle eso. Porque después desaparece de aquí y no podréis matarla más. Yo aviso eso. En las divinas. En las divinas. En las divinas. Yo admitiré, pero lo que sea, aún estás valiente. Vale, vamos al siguiente. Nos venimos al vestigio de la guardia no olvidada. Y tenemos que ir a hablar con ella. Tienes que tener las puertas abiertas. Con la runa de Adir. Con los focos encendidos o no encendidos. Pero bueno, tenéis que abrirla. Pues fijaros en mi camino. Que ya, llegme. No hay bueno. De acuerdo. Vamos a placer. Vamos a быстро. Vale, ahí será la Marose Pero ya podéis ver que los enemigos no me dejan Voy a matármelo Me da una rabia, eso lo juro Me da rabia que yo esté aquí haciendo la misión Y porque esto es pesado, está aquí yendo por guerra No puedo hacerla Vamos a quitar lo que sea esa El otro está bastante lejos, no nos puede ser algo yo No, no, no os molestará No os molestará y viene el tío de cabeza, vamos Joder, qué abuso de enemigos, la verdad Sin duda es lo peor del juego con diferencia Los putos enemigos en la zona Bueno, se va, ¿no? Pues vamos a hablar con Damarosa ahora Vale, vamos al siguiente paso Lo último ya para esta misión es que tenéis que mataros al monarca Y vamos a conseguir lo que es la recompensa y el trofeo Venimos por arriba y arriba está lo de Adir que es el final Podéis hacer esta misión y la de Drustan por ejemplo Y la de la prisionera y bueno, casi todas con el final de los alzados del señor Le damos a recoger Y aquí tendremos el trofeo, parte de lo divino Y nada, esto ha sido el vídeo, espero que haya sido de ayuda Un saludo